Buenas tardes, muy buenas noches, mi nombre es Dani Córdoba, el siervo inútil. Como verán el título, si es Marosia y la prostitución en el Vaticano. Siempre he dicho que la historia es bien importante para entender, ¿verdad?, las cosas que suceden y que hoy en la actualidad tienen relevancia. La palabra de Dios nos enseña que un pueblo que desconoce a Dios, perece. Y hay un dicho, ¿verdad?, en el mundo secular que dice, el pueblo que desconoce la historia está condenado a volver a vivirla. Eso vamos a ver que en la actualidad tiene mucha, pero mucha relevancia. Y vamos a estudiar la historia en una manera breve, porque hay mucho que decir, muchísisísimo. Y este es un fragmento, es un fragmento solamente de lo que sucede, de lo que sucede en el mundo actual. La doctrina o la enseñanza de que María es madre de Dios, no es un invento del sacerdote Toro, no, no lo es, no. Yéndome a informarme con personas que estudian o han estudiado o han ejercido el sacerdocio, lo confirman, ¿sí? Por razones obvias no voy a revelar sus nombres. ¿Por qué? Porque estas personas, aunque son católicos, este, les tengo respeto y, bueno, no puedo decir sus nombres, ¿correcto? Entonces, han confirmado que lo que dijo el sacerdote Toro no es, no es invento del sacerdote Toro. No, es doctrina, es enseñanza que se da desde el seminario. No es enseñanza abierta. Es por eso, es por eso que el sacerdote Toro retiró ese video. Lo retiró porque no es enseñanza abierta, no. Este, el que lo haya hecho, eso puso en evidencia, ¿sí? Más aún la, la enseñanza blasfema de que Dios tiene esposa. Y vamos a ver de dónde sale este concepto. Entonces, nuevamente, les vuelvo a decir, si ustedes estudian la historia universal, ¿sí? Historia escrita por gente secular, se van a dar cuenta de la verdad. Así que, recuerden, universal y católico no es lo mismo. Porque si ustedes estudian la historia católica, la historia católica es la versión de la iglesia católica de la historia. Y a la iglesia católica no le interesa que la gente sepa la verdad. Entonces, vamos a ver sobre, sobre Marosia. Marosia y... Y el reinado de las rameras o el reinado de las prostitutas, según se decía en aquel tiempo, ¿verdad? Pornocracia, que eso significa reinado de... de... de fornicación. Bueno, entonces, empecemos con esta parte de la historia. Recuerden, es parte, no es toda, porque hay mucho que decir y... no, no alcanza... el tiempo no alcanza. Y hoy, no sé si vaya a trabajar. Por eso me estoy dando la libertad para hacer esta transmisión. Pero dice aquí, Nace en el año 892. Era hija de Teodora y el senador romano Teofilato I. Y tuvo otra hermana llamada Teodora, la joven. Sin embargo, hay serias dudas sobre la paternidad, pues Teodora era amante del Papa Juan X. Tuvo una educación muy esmerada, destacada por su inteligencia y belleza, que cautivaba a los hombres. Vivía en un ambiente palaciego muy ligado a la vida eclesial romana. Estuvo bajo la tutela de su madre, Teodora. Marosia pertenecía a la poderosa familia de los Teofilato. Su padre era personaje principal del senado romano y uno de los más altos funcionarios de la curia que desempeñaba el cargo de Vesta Vesta Rarius, al cual pertenecía, entre otras prerrogativas, la superintendencia sobre el gobierno de Rávena, por lo que en la ciudad no había autoridad comparable a la suya. Estaba enfrente de las milicias y él tenía el título de Dux et Magister Militium. Poseía el castillo de San Ángelo y tenía tan gran poder que hacía sombra al propio Papa. Marosia fue amante del Papa Sergio III, madre de Juan XI, abuela política de Juan XII, la hermanastra de Teodora la joven, la que a su vez hijastra de Juan X, su poder fue semejante a su capacidad de corrupción, intriga e inmoralidad, y ni tan siquiera en tiempos de los Borgia, de los Borgia. El papado alcanzó tanto escándalo. Marosia se casó a los 17 años en el 909 con Alberico I el Mayor, marqués de Camerino y duque de Espoleto. Este matrimonio se realizó estando Marosia embarazada de su relación con el Papa Sergio III, del que era amante. El Papa conoció a Marosia cuando ella tenía 15 años y él 45, y a los 17 años la dejó embarazada. A pesar de esto, Alberico I lo legitimó haciéndolo hijo suyo. Este hijo acabó siendo Papa. Por eso se le llama el reinado de las rameras. Ok, pero continuemos. Con el título de Juan XI de este matrimonio, tuvo otro hijo. En el año 912, llamado Alberico II, y como veremos posteriormente, provocó la caída de Marosia del poder papal en el 935. El Papa Sergio III dirigió la iglesia entre el año 904 y 911. Baroni y otros escritores esclesiásticos describían a este Papa como un monstruo, un historiador. Recuerden, un historiador. Decía de Sergio III, por espacio de siete años, este hombre ocupó la silla de San Pedro, mientras que su concubina, entre paréntesis Marosia, imitando a Semiramis, madre, reinaba en la corte con tanta pompa y lujuria que traía a las mentes los peores del viejo imperio romano, Bulgaris, sacerdote formosiano. Calificó a Marosia como la matrona santa y amadísima de Dios y habla con místico acento de sus nupcias espirituales con el celeste esposo. Hasta aquí voy a hacer una pausa. Marosia pretendía ser Semiramis y ella como la diosa madre, sí, la diosa madre, fíjense bien cómo dice aquí, lo voy a volver a leer porque es muy importante porque de aquí vamos a entender de dónde salió el concepto de que María es esposa de Dios. Imitando a Semiramis, madre. ¿Quién? Marosia. Marosia pretendía ser Semiramis, madre. reinaba en la corte con tanta pompa y lujuria que traía a la mente los peores días del viejo imperio romano, Bulgaris, sacerdote formosiano. Y dice ahí, calificó a Marosia como la matrona santa y amadísima de Dios. Ustedes saben que matrona, matrona es en italiano, cristiano, es madre, sí, es madre. Y aquí dice aquí, la madre santa y amadísima de Dios. Recuerden que el sacerdote Toro dijo que que Dios se había enamorado de María. Semiramis, Semiramis era la diosa madre que daba a luz hijos, dioses. Ahora entienden de dónde sale el concepto de que María es madre de Dios. La Biblia no lo dice. La Biblia no enseña que María sea madre de Dios. La Biblia enseña que Jesús siendo hombre nació de María. ¿Por qué? Porque Jesús ya era Dios. Jesús nunca necesitó a María para ser Dios. Pero hoy, fíjense bien, y gente lo ha dicho y no me extraña que sea doctrina interna de la iglesia católica, que haya sido doctrina que se da en los altos rangos del seminario. Que lo han dicho algunos y lo aseveran. Jesús no hubiera sido Dios si no hubiera nacido de María. Algunos dicen, si tú niegas que María es madre de Dios y estás negando a Jesús como Dios, ¿eh? ¿Perdón? ¿Perdón? Ven, ¿de dónde sale toda esa basura? ¿De dónde sale toda esa blasfemia? Esas herejías son enseñanzas de un mundo a un culto pagano. Semiramis, Semiramis se decía ser la esposa de Dios. ¿Sí? Y aquí, muy claro, lo vuelve a decir. ¿Sí? Y con esto termino y sigo en parte sobre la historia de Marosia, de Marosia y el y la prostitución en el Vaticano? La pornocracia. Bueno. Entonces dice aquí de esta manera. imitando a Semiramis, madre, reinaba en la corte con tanta pompa y lujuria que traía a la mente los peores días del viejo imperio romano. Bulgaris, sacerdote formosiano. Calificó a Marosia como la matrona santa y amadísima de Dios y habla con místico acento de sus nupcias de su casamiento espirituales con el celeste esposo, o sea, con Dios. Refiriéndose a Teodora de Constanza, madre de Marosia, decía, esta mujer junto con su hija a la prostituta del papa, llenaron la silla papal con sus hijos bastardos y convirtiendo su palacio en un laberinto de ladrones. Este periodo que comienza con el papa Sergio III en el año 904 y que dura hasta el año 935 es conocido como el reinado papal de los fornicarios. La pornocracia. Durante el pontificado de Sergio III se fundó la abadía, eso es muy famoso, se fundó la abadía de Cluny gracias a la donación de una villa que realizó el duque Guillermo I de Aquitania con la condición de que la misma dependiera directamente del papa y no de un noble o un obispo. En el año 924 Alberico I y Marosia intentaron hacerse con el poder de Roma fíjense bien intentaron hacerse con el poder de Roma eso significa que debe enfrentarse al papa Juan X que los derrota siendo Alberico I asesinado Marosia nunca perdonó al papa Juan X que le obligara a contemplar el cadáver apuñalado sin piedad y brutalmente deformado de su marido el papa Juan X era Juan de Rávena que fue su amante de su madre fíjense bien esta mujer andaba con tenía de amante al amante que fue el amante de su mujer de su mujer de su madre lo vuelvo a leer el papa Juan X era Juan de Rávena que fue amante de su madre Teodora de Constanza y posiblemente su padre Teodora hizo papa a Juan X de 914 al 928 este había sido enviado a Rávena como obispo Teodora para satisfacer sus deseos carnales lo hizo volver a Roma y le nombró papa fue un papado importante y logró la expulsión de los musulmanes de la península itálica sin embargo al tener como amante a Teodora le valió las críticas y el recelo de importantes familias de la Toscana y de Roma en el año 928 Marosia lo asesinó era de armas tomar la mujer ante la derrota sufrida a manos del papa Juan X en el año 926 Marosia se encuentra en el momento de su máxima debilidad política por ello decide casarse con el marqués de Guido de Toscana de cuya de cuya unión nacería Berta de Luca que acabaría casándose con el emperador de Bizancio Estefano cuando su madre Teodora murió en el 928 utilizó toda su influencia contra Juan X a quien tanto había ayudado su madre difunta en una carrera celestial quedando vacante el trono de Italia por la muerte de Berenguer primero la elección del sucesor al trono provoca un nuevo choque entre el papa Juan X que apoyaba el trono de Hugo de Borgogna mientras que Marosia apoya al hermanastro de su marido Guido Hugo de Arlés el enfrentamiento armado entre los dos pretendientes se decanta a favor de Hugo de Arlés cuando Guido de Toscasa al frente de un ejército toma Roma depone al papa y lo encarcela Juan fue encarcelado en una mazmorra donde apareció estrangulado por orden de Marosia vean todo lo que esconde el Vaticano si mezclado entre política y y tirándulos amorosos la sed de poder y de dominio entonces la elección de los papás se hacía por designación directa y no de manera colegial de ahí el papel que jugaba Marosia que casi consigue que el papado se convirtiera en una morquía monarquía hereditaria casi pero mucho tiempo así estuvo porque pusieron a sus propios hijos como papas Marosia dueña completa de Roma apoya el nombramiento de León VI del 928 al 929 como papa su papado fue muy breve pues murió asesinado por venganza al enterarse que tenía relaciones sexuales con otras mujeres posteriormente nombró papa Esteban VII del 927 al 931 y ninguno de estos dos hicieron nada reseñable pues ambos estaban en manos de ella que era la que decidía todo aquí voy a hacer una 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 pausa este papa que andaba con tantas mujeres fue asesinado por un por el por el esposo de una de sus amantes se colombra se infiltró en el palacio papal y y lo mató lo mató se nombra nuevo papa a Juan decimoprimero del 931 al 935 que era hijo de Marosia y todavía era un adolescente voy a hacer pausa ¿saben cuántos años tenía este joven adolescente tenía 12 años tenía 12 años ¿se imaginan ustedes? a ver mi hijo este ya terminaste la primaria si mamá ya la terminé ok ya estás capacitado para ser papa no sabes nada de Dios no sabes nada de la vida pero tú vas a ser papa ok tú vas a ser papita ok mami si tú vas a a a traerle riendas a toda la iglesia así que ya no me digas si mami hable como un hombrecito usted va a ser papa ok si mami entonces volvamos aquí en esto se anombra nuevo papa Juan décimo primero que era hijo de Marosia y todavía era un adolescente desde su infancia estaba destinado a la carrera eclesiástica a pesar de llevar una vida licenciosa y escandalosa como tal con total falta de espiritualidad fue elegido papa en el año 931 pasando a ser al igual que sus precedores un títer en manos de su poderosa madre o sea chamaquito pero ya también tenía este una vida desordenada sexualmente hablando pervertido era un jovencito a qué edad lo pervirtieron no se pervirtió y él continuó con esa con esa línea de 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 injusticia y pecado a impunidad dentro del Vaticano durante el pontificado de Juan décimo primero se concedió a la abadía de Cluny el privilegio de incluir bajo su jurisdicción las abadías que fueron reformadas bajo sus reglas lo que supuso que el abad Hugo alcanzaron poder y una influencia superior a la del propio Juan décimo primero el segundo marido de Marosia Guido de Toscasa muere en el año novecientos veintinueve y dice casarse con el hermanastro de este o sea la mujer andaba con con los hijos con los no no con sus hijos con los hijos de sus amantes o sea con padre con hijo hasta con hermanos ya no no tenía no tenía llenadera como dice López Obrador bueno entonces aquí el segundo marido de Marosia Guido de Toscasa muere en el año novecientos veintinueve y decide casarse con el hermanastro de este Hugo de Arlés que había encumbrado como rey de Italia este estaba casado por lo que debía anularse dicho matrimonio cuestión sencilla porque al frente del papado estaba su hijo Juan décimo primero el tercer matrimonio se celebra en el año novecientos treinta y dos y provoca la sublevación de su segundo hijo alberico el joven el cual los derrota provocando la expulsión de Roma de Hugo de Arlés mientras que encarcelaba a su madre y a su hermanastro Juan décimo primero en el castillo de San Angelo en Roma Juan décimo primero muere en la cárcel en el año novecientos treinta y cinco le sustituye el papa León séptimo que era seguidor de San Benito wow nada más vean todo lo que pasó así que bueno aquí va la lista de los papas de la época León quinto de novecientos tres a novecientos cuatro nada más estuvo un año Sergio tercero del novecientos cuatro al novecientos once Anastasio del novecientos once al novecientos trece Landón del novecientos trece al novecientos catorce sólo seis meses imagínense estuvo ahí Juan décimo del novecientos catorce al novecientos veintiocho León sexto del novecientos veintiocho al novecientos veintinueve solamente siete meses Esteban séptimo del novecientos veintinueve al novecientos treinta y uno Juan décimo primero del novecientos treinta y uno al novecientos treinta y cinco León séptimo del novecientos treinta y cinco al novecientos treinta y nueve O sea que estos papas no duraban mucho Los papas disfrutaron bajo el mandato de Alberico II de una libertad absoluta para ejercer sus funciones papales y sacerdotales Alberico II fallece en el año novecientos cincuenta y cuatro y dices Juan es entonces cuando Marosia que continuaba presa sale de la cárcel y es trasladada a un convento donde muere un año después en el novecientos cincuenta y cinco a la edad de sesenta y tres años Marosia desaparecería de la historia como si nunca hubiera existido imagínense el periodo de dominio de Marosia conocida también como la papisa fue entre los años novecientos siete y novecientos treinta y dos y se le conoce con el nombre de la pornocracia donde Teodora y Marosia dominaron el papado fue una de las mujeres más influyentes de su época y el poder que ella tuvo muy pocas mujeres lo han tenido hizo que lo que realmente le apetecía en cada momento en Roma y poniendo y disponiendo a papas a su antojo asesinando a cada uno de ellos cuando no le eran útiles todos sin excepción eran títeles suyos así como sucedió también cuando su padre vivía hasta ahí este es un resumen este hay que aclarar que que la madre de de Marosia fue Teodora fue Teodora y ella tuvo a su vez una otra hermana hija de su madre que también fue menor que ella y también le pusieron Teodora bueno pues estas mujeres pues desde muy jovencitas no sé si 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 fueron abusadas sexualmente o se forzaron a tener una vida fornicaria y adultera si las dos muy jovencitas y esta gente estas dos mujeres se involucraron con políticos y con y con gente del grado eclesiástico católico romano si como vemos mucha gente mucha gente no ni siquiera ejercía el sacerdocio si vendían el papado mataban para para quitar y poner otro si hacían negocios con dinero y con su cuerpo porque estas mujeres dominaban eran tan hermosas que que los hombres iban como como perritos atrás de ellas es por eso que se le llamó el el la pornocracia el reinado de la fornicación si estas ponían a sus hijos si teodora ponía a uno que otro de sus nietos ella decía también ahí mija porque no pones ahí a panchito panchito tiene carácter mira a sus 12 años o si ok mamá vamos a poner a panchito panchito tú vas a ser vas a ser papa ok mi hijo si mami si no sabes nada nada de la biblia no sabes nada de la liturgia no sabes nada pero tú vas a ser papa si y como tenían contacto con gente del gobierno esta gente manejaban con el dinero manejaban influencias para matar a quien a quienes estorbara si aún aún así los papas que ellas ponían los tenían que quitar por las buenas o por las buenas o o les daban crán los mataban bueno ahora ya saben de dónde sale la idea de que María es esposa de Dios pónganse de acuerdo amigos católicos la curia católica romana pónganse de acuerdo María es madre de Dios o María es esposa de Dios si no puede ser las dos cosas y bueno termino termino leyendo esto porque es muy importante destacar si es muy importante destacar de dónde sale esta esta herejía esta blasfemia Marosia imitando a Semiramis madre reinaba en la corte con tanta pompa y lujuria que traía a la mente los peores días del viejo imperio romano vulgaris sacerdote de formosiano o sacerdote formosiano calificó Mario Marosia como la matrona santa y amadísima de Dios y habla con místico acento de sus nupcias espirituales con el celeste esposo que traducido es Marosia pretendiendo ser semiramis la diosa madre reinaba en la corte o sea desde las desde el trono papal porque es un trono y en ese entonces era un trono y hasta la fecha sigue siendo un trono reinaba en la corte en el trono papal con tanta pompa y lujuria que traía a la mente los peores días del viejo imperio romano si el imperio romano siempre se destacó por ser este inmoral eran inmorales si en sus en sus reuniones de celebraciones a sus dioses abundaba la comida el vino y y los desórdenes de carácter sexual si ellos son los originarios de la palabra reventón bueno no se llama reventón eran orgías pero bueno que pasaba en esas orgías que apagaban todas las las velas apagaban todas las antorchas y decían agarren su pareja a oscuras tenía que agarrar su pareja si le tocó hombre pues con hombre si le tocó mujer pues con mujer entonces esas orgías así eran si agarrar a quien pudiera y este y eso así actuaba el imperio romano entonces la 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 manera de actuar de Marosia trajo nuevamente todo eso pero adónde al Vaticano ya no eran los palacios legislativos ya no eran donde estaban los políticos el Senado si ya no era ahí ahora era donde en el Vaticano entonces Bulgaris sacerdote formosiano calificó a Marosia como la santa madre y amadísima de Dios recuerden cuando dijo el sacerdote todo y es que Dios se enamoró de María wow wow de aquí salió de aquí salió este concepto y habla con místico acento de sus nupcias espirituales nupcias casamiento espiritual es lo que dijo el sacerdote toro que María estaba espiritualmente casada con Dios que no eran esposa de José José era harina de otro costal vean de dónde sale todo este toda esa basura toda esa inmundicia toda esa blasfemia y herejías de dónde sale y habla con místico acento de sus nupcias espirituales con el celeste esposo y quién es el celeste esposo Dios recuerden no es invento del sacerdote toro no es no lo es es de la iglesia católica en el tiempo de la pornocracia en el tiempo de el reinado de fornicación el 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 reinado de de la prostitución ¿sí? a eso se refiere a eso se refiere bueno pues Dios me los bendiga ojalá ojalá que este video sea sea de de edificación tanto como para católicos que muchos católicos a lo mejor lo acepten ¿sí? pero la mayoría no va a decir que es mentira que son mentiras de nosotros la historia no se puede negar la historia no puede revertirse ¿sí? entonces no se puede ocultar el sol con un solo dedo no se puede no se puede es triste y créanme que a mí me da tristeza escuchar a un católico diciendo y afirmando ¿sí? y defendiendo lo que el sacerdote Toro está diciendo y les repito no es lo que el sacerdote Toro se le antojó decir no es doctrina interna del seminario lo que les están enseñando a los futuros sacerdotes lo que les están enseñando a los futuros ministros y esto esto puso en tela de juicio al sacerdote Toro tanto así que ya mandó a borrar el video ya lo sacó ya solamente quedan vestigios ¿verdad? de lo que uno ha copiado y uno está divulgando seguramente va a tener repercusiones en 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 su iglesia ya en en Venezuela o tal vez del Vaticano y ya se lo habían advertido que no pusiera en evidencia la iglesia católica de hecho tanto tanto así que él no puede hacer debates es por eso que el sacerdote Toro rechazó rotundamente el debate con con el pastor Gutiérrez estas cosas no se saben ¿verdad? pues ahora ustedes ya lo están sabiendo así que el sacerdote ha expuesto demasiado a la iglesia católica lo ha expuesto y y ha quedado un ridículo en el debate en el único debate serio y formal que ha tenido con el con el pastor Gutiérrez y lo perdió lo perdió todos los que conocemos conocemos bien la biblia y conocemos bien la doctrina sabemos que ese debate lo perdió al sacerdote Toro tanto es así tanto es así que ya no quiere comentar sobre eso ya no quiere si entonces espero espero que amigos católicos estudien estudien la historia 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 secular historia universal no estudien la historia la versión católica porque ellos la niegan y vamos a continuar con esta serie verdad sobre las irregularidades y las blasfemias de la iglesia católica en el Vaticano y en otra ocasión vamos a hablar sobre Juana la papisa si quien fue Juana la papisa fue una mujer fingiendo ser sacerdote hombre fue ganando terreno hasta convertirse en papa si este también recalcar que aunque a Marosia se le llamó papisa Marosia nunca fue papa nunca fue papisa se le llamó papisa porque ella era la que gobernaba la que ponía y quitaba papas ella decía qué hacer y qué no hacer por eso se le llamó papisa pero ella no fue papisa ella nunca figuró dentro de las listas de las listas del papado fueron sus hijos o sus sobrinos o gente manipulada con dinero por eso se le llamó a ella este papisa pero ella no fue papisa la que sí fue papisa fue Juana Juana la papisa ahora dentro de la versión de la historia universal según la iglesia católica dicen que fue una leyenda no en el sentido de leyenda como mito o sea fue verdad fue mentira lo manejan de esa manera como una duda de que haya sido cierto bueno hay que recordar hay que recordar que hubo gente del mundo secular gente del de los estudios seculares que registraron en la historia la existencia de una mujer que se hizo papisa nada más como reseña y para terminar con esto Juana la papisa siempre siempre disimuló ser mujer la gente nunca supo que fue mujer esta mujer hacía orgías con los con los jóvenes seminaristas o con cualquier joven que se le antojaba esta convocaba a doce siempre no sé por qué siempre escogen a doce o escogían a siete o escogían a doce bueno esta mujer reunía a doce a doce jóvenes mancebos y los metía al palacio papal y tenía relaciones sexuales con ellos sí y durante una de sus no sé si fue orgías o o sexo masivo ella quedó embarazada entonces esta mujer empezó a ponerse ropas más de telas más gruesas y si no se ponía más ropa sobre otra de ahí que algunos diseños de algunos diseños de sacerdotes cardenales u obispos vienen su vestimenta se ponen una túnica se ponen otra cosa y después otra arriba bueno de ella salió todo eso ¿por qué? porque estaba ocultando su embarazo y en un paseo ecuestre en un paseo a caballo si este el caballo empezó a trotar y ella estando embarazada le vinieron los dolores de parto la tuvieron que bajar de emergencia y dio luz después de que la bajaron del caballo y cuando vean salir al bebé dice milagro milagro ¿dónde cabe la cabeza? dice milagro ¿cuál milagro? y atribuyeron a eso milagro de Dios imagínense ojalá consiga yo la fotografía de una de una mujer que sale en el Vaticano con corona y un bebé en brazos esa esa estatua de esa mujer con una corona y un bebé en brazos no es de María es de Juana la papisa si es de Juana la papisa vamos bueno no creo que me dé tiempo encontrarla pero hay una este hay una hay una hay una estatua en el Vaticano que se exhibe que no es de María con el bebé Jesús en brazos era de Juana la papisa bueno pues Dios me los bendiga y estamos en contacto en el otro segmento de la historia y veremos a Juana la papisa Dios me los bendiga a Juana la